Música 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 Me has sufrido y me quedo canto por todo Música En la noche me quedas estresado Yo pienso en ti, mi amor Me he visto y me danza un par Y no lo digo por mamón Y me dices para ti que soy No dudaré de ser tan feliz Eres este es el mar Dime por qué dices sufrir Yo te olvidaré de ser más fuentes de ortir Oye mamí Música 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 Música